...ponemos el nombre de la OVG, por si alguien se da por eso. ...las ilustraciones y yo Antonio con su trilogía del yo, el yo asesino, el yo mentiroso y demás, por ahí están todos, los tiene nuestra compi de librería Picasso, en fin, que es una carrera absolutamente... ... Luego en esa tarea Granada Noir apoya, ayuda y también está empujando a esa Granada cultural que tiene que seguir creciendo, avanzando, sumando oferta, pero consolidando también la importante oferta de la que ya dispone, donde Cerveza Alhambra ayuda cada vez que puede y yo cada vez que puedo pues también se lo reconozco y se lo agradezco. Luego muchísimas gracias, felicidades, premiados por ese trabajo, por ese trabajo en equipo reconocido hoy, ni más ni menos que con esa pistola de Granada Noir. Luego felicidades y por último vamos a disfrutar de esa tapilla porque también lo han pensado, junto a Cerveza Alhambra, los alumnos de la escuela me dicen que han preparado también unas tapitas, por aquí las tenemos, ¿no?, muy inspiradas en el trabajo, cuando luego todo está unido, que disfrutemos mucho de ello y muchísimas gracias Jesús y Gustavo. Muchas gracias.